Miran mis medias La guapura Hola guapura ¿Qué tú haces mi bebé? ¿Qué estás comiendo? Mi Bri, estás comiendo chicharrón Muestra a mi Bri lo que estás comiendo Le encanta el crunchy crunchy del chicharrón ¿Verdad bebé? Ay, esa carita ¿Qué? Ay Se acaba de levantar Le estás dando chicharrón a las amibiris Dale pues Qué bello Oye ¿Y ese reguero? Qué bello ¿Y ese reguero, bebé? Miran mis medias Mira Oye Oye tú ¿Quién va a comprar ese arbolito? ¿Quién? Yo le compré este arbolito Amibiris A mi Bri Yo le compré esto Que por dentro Da bastante calorcito Porque ya está haciendo frito Y esto es súper largo Y le queda brincacharco Porque es un niño alto Como el papá Entonces yo se lo bajo así Pero pues Le queda ahí medio brincando Mira está tirando un beso Usted ¿Qué va? Bye 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 Oye tú Oye guapo Mira bebé Ve acá Que es bajo Que es de Londres Y él la Y él la Bueno Ya llegó Vamos 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 a comprar el arbolito Yupi yupi Hola ¿Qué? ¿Ya se le quedó? ¡Qué frío! Ustedes vieron eso Ese es el flow Que él sacó De Su mamá ¿Tú bailas así Cuando estabas chiquito? Mío Para señalar Aquel que ha caído Dile la verdad Mi amor Mi amor Si yo voy nada Dile 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 de la cepa Que te viene ¿De la qué? De la cepa ¿Qué es eso? De la sasa Esas son Ellos quieren Esas son El guaguancóricua Pues mi amor Lo heredó Esta canta Que va con todo Bueno Vamos a eso Bueno Ya llegamos Y el bebé va a elegir El arbolito ¿Verdad que tú le ves? Elegí papi Mira está señalando ese Sí Está señalando ese Ese es que te gusta A ver papi mira Este o este A ver ¿Cuál de los dos? Está indeciso Estaba mostrando aquello Es que todo está demasiado bello ¿Ah? Ese ¿verdad? Sí ¿Cuál te gusta papi? Cuéntanos pues ¿Cuál? Aquí hay muchos Muchos arbolitos A ver A ver Estamos indecisas Todos A mami Esto está súper bonito Este está bonito Y este Está hermoso Y da vueltita Miren ¿Cuál? Este ¿Cuál te gusta? Este Este Mira que le gustó Con la cabeza de 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 ¿Cuál es la mierda? Este Este papi Sí Indecisa No sé Y tú no me ayudas Ahora te gusta Este Y después me dijiste Que te gustaba el otro ¿Cuál? Sí ¿Cuál? Te amo Te amo mucho Mucho Allá Allá Ay Dios mío Creo que hiciste una reguera Dale Muévete Muévete Para que no se den cuenta Que fuiste esto Mira Estamos indecisos Entre este Este O este Que da vueltas No igual Yo lo voy a envenenar El que sea que agarre Lo voy a envenenar No es por más económico Que sea bonito Que sea bonito O sea ¿Cuál de los dos? El que sea bonito es este Obvio Ok Que ayuda Y este Estoy sorprendida con la ayuda Que estoy recibiendo Y este Tienes que ponerlo más afuera Te cubre más espacio Porque para que pueda girar Porque para que pueda girar Tienes que sacarlo Es verdad Bueno Este Nos llevamos Este ¿Sí? ¿Mami? ¿Sí? Pero no se le ve la soja como amarillenta Yo le veo la soja como marchita O sea no se ve verde así ¿Sabes? Pero eso es así porque parece No, no, no Esto Que se ve El color Es como amarillenta ¿Es así? No me convence Eso es lo que no me convence Imagínate que fuese así Mira, mira El de allá atrás Mira Es igual a este Pero no Mira ¿Ves? Ok Claro Lo más caro Mucho más ¿Sí? Vale dos Saludos Indecisa Este A ver Papi Ayúdame Vale Chicos Ayúdame Colabora O Es cómodo A mí me dije así voy a recibir a los invitados Del día de no De De navidad Papi Hola Bebé Papi Toma Póntelo A ver Póntelo Hola Mira como me ve Póntelo tú para que él nos vea Póntelo No sé qué hago en esto La cara, la cara, la cara La cara Creo que me va a quedar así en las compras navideñas Está señalando allá porque hay muchos muñecos y eso Ay qué ternura Ay bebé ternurita Ok ya mi vida y tenemos un pequeño problema Y es que los arbolitos que nos gustan no están aquí O sea se los llevaron todos Quiere decir que a mucha gente les gustó también Y resulta que ellos surten en la noche O sea en la madrugada Así que pues no sabemos si No creo que vayamos a venir en la madrugada Pero pues venir súper temprano Antes de que se acaben otra vez ¿Por qué surten en la madrugada? Este también tiene luz que lo que no tenemos aprendido Para que se vean bien Sí Sí porque ese se baja de ahí O sea está como montado Te tienes que buscarlo Te es 53 Ya encontré el que me voy a llevar Este Miren qué belleza el reno No puedo con esto ¿Qué tú dices? ¿De qué? ¿De lo que dijiste? ¿De la madrugada? Que vengas con las 2 de la mañana O sea El día de que yo me levante O no duerman Hasta las 2 de la mañana Como las 2 ¿A qué hora bebé? Y que es ahora que estoy Olviendo te pidiendo el tetero Ay no sé Estoy confundida Estoy frustrada Quiero ver con un chon Quiero ver con un chon No pegó una Mira vamos a poner el venado este Sí ¿En dónde? Lo cambiamos por el árbol El venado este Exacto En serio Para que el bebé se monte Guay dice que Vamos a comprar el venado este Y lo ponemos en el medio Qué desastre Amibiris Creo que me voy a comprar Esta maquinita Es lo máximo O sea Puedes hacer cualquier cosa Pollo, papita Cebollitas O sea Las fríes Pero no necesitan aceite Y te queda todo crocante O sea Súper bien Porque comes saludable Está en 80 dólares Porque hay una que está en 59 Pero creo que ya no existe Así que creo que me va a llevar esta O sea Amibiris El frío No es normal Y este Cosita que yo cargo Puesto tampoco es que cubra Así como que Mucho Ahí va mi baby Tapando al bebé Con otro abrigo Porque está demasiado frío Entonces bueno Llegamos a la conclusión Ahorita vamos a ir a la iglesia Bueno, vamos a ir a la casa Mi baby se va a cambiar Luego vamos a la iglesia Y Llegamos a O sea A las 2 y pico O 3 de la mañana Venimos a ver Si conseguimos un arbolito Que decíamos Porque pues O sea Han vendido Todos los más bonitos Así que Súper bien Este O sea No súper bien Porque a las 3 de la mañana O sea ¿Quién rayos Se va a parar a las 3 de la mañana A comprar un arbolito? Nosotros Pero bueno Ya me cansé Como estamos a dieta Ahora sí es verdad Mi mamá Mi mamá A servir Como estamos a dieta Gabriel quiso venir a A comer pepito ¿Verdad mi amor? Pepito No yo pedí el quechapa Toma Bebe Y que el hombre lo quiere así Sí, él lo quiere así Él lo quiere así Eso Así Muy bien Papi Tú comes ya Como un niño ganje Buen provecho Que va a ser Mi baby bella Madrugamos Nos caímos de la cama Literalmente Para buscar el arbolito Y le digo a mi baby Mi amor En vez de entrar a No Salud a la baby Yo hablando por ahí Como hilo de media Que le digo Antes de entrar a Walmart A buscar el arbolito Que ya vimos allá Vamos a entrar a Sam's Porque aquí A veces yo He visto arbolitos Pero no No había Entonces a lo que vinimos No No hicimos nada Tú no venías a Sam's Nada Y yo no sé Cómo llenaste el carrito De tanta cosa O sea Pero este es tuyo Miren, miren esto El está colaborando Con su Con su dieta Y yo le agarré Esto Ven ¿Quién te consiente? ¿Quién te consiente? Dilo Dilo públicamente Y agarro este ¿Y tú no es que está dieta? No No Diciembre no es para dieta Ya elegimos este ¡Yay! Este va En la sala Y nosotros vamos afuera Serás exagerado Sí, porque No entiendo No es tan grande Es de este tamaño Amigo Y se los vamos O sea Es de este tamaño Así Pero es un poquito más ancho Como hasta aquí Así Ya él estaba en la puerta de salida Y resulta Que ahora es que empieza Lo bueno aquí Ahora viene la decoración Yo me imagino que tú tengas Todo en la cabeza ¡Viene la decoración! ¡Ay, mira! ¡Pol bebé! ¡Qué belleza! No puedo No puedo Mi amor Fluye Fluye Ok, amiguiti Lo que acabamos de ver En Walmart Ahorita Estuvo rudo Fue muy fuerte ¿Verdad, mi amor? Y ahí se quedó Con la boca abierta O sea Ok ¿Lo cuentas tú O lo cuento yo? Lo cuentas tú No, cuéntalo tú Cuéntalo tú O sea, vamos saliendo Este Y en O sea, en Walmart Cuando tú sales Tú tienes que mostrar el ticket Para que la persona Que está ahí En la puerta Pues se encargue de contar ¿Sabes? Los productos A ver si tú te llevaste Uno de más O no pagaste O lo que sea Pues Adelante Y va una muchacha Y ella viene Y O sea Yo lo que escucho fue O sea La que Cuenta las piezas Como que llama a alguien De seguridad Y le dice Mira, verifícame ahí Y entonces La muchacha Dice como que Ay, yo no sé qué pasó ¿Cómo fue, mi amor? Ay, no me pasaron Hay muchas cosas Que no me pasaron Pero Que no Hay muchas cosas Que no Como que No me cobraron O sea, hay muchas cosas Que no me cobraron Entonces yo digo En serio De verdad La gente es caretabla O sea A ver Si Entonces tenía una caja gigante ¿Verdad, mi amor? De De pampers De pañales Entonces tú dices Ok Ponte Que seas demasiado ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Despistada Que seas demasiado despistada Y no te hayas dado cuenta Que ok Que no te pasaron una cosa Que no te cobraron una cosa Pero es que era una caja De pañales gigante Y esa caja No se la cobraron Y después tú dices Ok Si tú vas A una tienda Y compras una caja gigante Que eso Yo creo que costaba Por lo menos unos 35 dólares Unos 40 dólares Cuando tú vas a pagar Tus productos Si te das cuenta Que nada más te están cobrando Ponte 13 dólares 14 dólares Ajá ¿Dónde están los 40 De la caja de pañales? O sea Como tú no te vas a dar cuenta Cuando estás pagando Que hay dinero No Que no era una cosa Ella dijo muchas Era muchas O sea Demasiado Hay muchas cosas Que no me cobraron Que no me pasaron Yo era así como que O sea Hay gente Literalmente Cara de tabla No No Robar Por favor No es bueno robar O sea Satanás hace eso contigo Y luego Te deja caer en vergüenza Porque mira Le puso a ella en la cabeza Dale Róbate los pampers Que olvídate Nadie te va a ver Eso pasa Porque ahorita Esto está full La gente está Tú sabes En el rollo de la Navidad Y no sé qué Te metes en la cabeza Tú vas Robas Te agarran en la entrada En la salida Y quedas mal Entonces El mismo Que te induce A cometer el delito El mismo causa Que la otra persona Se dé cuenta Que los pampers No están pagos Y te deja caer en vergüenza Entonces mi gente No nos dejemos Manipular Por Satanás No seamos títeres De él ¿Saben? Hay que ser Mira O sea Ojo pelado O sea Cualquier cosa mala Que a ti se te mete en la cabeza Para hacer Robar Matar Pegar Insultar Lo que sea No viene de Dios Viene de Satanás Entonces hay que mira Bloquearlo O sea No Yo no soy una ladrona Yo no voy a robar Yo no voy a A ser infiel O sea Todas esas cosas malas Hay que bloquearlas ¿Verdad mi amor? Sí Sí Bueno Ya me quiero ir a la casa A ver a mi gordo Mi bebé le compró un ¿Cómo se llama? Como un pisito Demasiado cool Porque él dice que se da mucho francazo Uy los que le faltan Mi amor Porque ya él no camina Él corre Y le estábamos buscando Una cosita Que es como Un triángulo así Se llama Tempi Timpi No sé cómo se pronuncia Pero es como Una chocita Nórdica ¿Sabes? Como Como una Carpita Pero así como triangular Y a él le encantó El día de su cumpleaños Y mi amiga Sara Me dijo como que Lo había encontrado en Walmart Pero yo lo busqué en Walmart Y mi bebé también Y no estaba Pero entonces me metí online O sea Un Walmart Online Y aparece Entonces lo vamos a comprar ¿Me tengo que bajar mi amor? Sí A mi bebé ya Pues ahora ando solita Haciendo Cositas Mi baby Tenía que hacer Unas cositas en la computadora Y enviar unos temas Y bueno Yo tengo que ir a comprar todavía Las cositas del arbolito O sea Las bolitas Todo lo que va en el arbolito Y tengo que ir a comprar El regalo De mi amiga Lily Que es de la iglesia Pronto Se las voy a presentar Así que bien 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 Porque todavía Como que me ha dado Como que corta grabarla ¿Saben? Porque como que ellos No están acostumbradas Que alguien bloquee su vida Entonces Pues voy a ir a comprar El regalito Porque mañana Le quieren hacer Una sorpresa A ella De ¿Cómo se llama? De cumpleaños Y se lo van a hacer O sea Se lo va a hacer el esposo En un sitio Que es como Así para desayunar Y a ella le encanta Entonces lo que vamos a hacer Como que ¿Sabes? Las amiguitas que ya tiene En la iglesia Como que llegar Media hora Antes de que ella llegue Para cuando ella llegue Pues obviamente Pues nosotros Así como que ¡Sorpresa! Y está súper nice Eso Y bueno Entonces voy a comprar El regalito de ella Las cositas del arbolito Quería ir a Dollar Tree Porque mi amiga Jeca Del canal Jeca Channel Que si no la sigues Tienes que seguirla O sea Hace unos videos espectaculares De Navidad O sea Ella siempre hace videos espectaculares Pero yo se las recomiendo muchísimo Y ahorita está haciendo Muchos videos de decoración Y así Y vi que Muchas de las cosas Que ella compró Para decorar su casa Que la eco bellísima Él los compró en Dollar Tree Porque a ella le encanta ahorrar Y yo creo que A todos nos encanta ahorrar La verdad Uy sí mi amor Como cuando yo llegué Aquí a Estados Unidos Que mi inglés era muy malo Y donde decía Sell Que era Sale Yo decía Este Ay mi amor Donde diga sale Yo entro Ay que loca No Donde diga sell Yo entro Pero bueno ¿Por qué me desví del tema? Ah bueno Porque mi amiga Del canal de Jekka Channel Ella le encanta Pues obviamente Ahorrar Y en serio Siempre me pasa datos así Que yo digo ¿Qué? Pues ya voy corriendo Y lo voy a ir a comprar En el lugar donde me estás diciendo Porque es demasiado económico Entonces Pues sí Quiero ir a Dollar Tree A ver si me da chance Porque ya A ver qué hora es Porque no me gusta dejar el bebé Está con sus dos abuelas Y ahorita mismo con su papá Pero a mí no me gusta O sea a mí me encanta andar con mi bebé Me fascina Lo disfruto tanto ¿Saben? Entonces Pero así siento que avanzo más Entonces bueno Y creo que les voy a grabar También un videito Para el canal de belleza Digamos armando La navidad En mi casa ¿Qué es esto? ¿Qué es este pelo aquí? El floretao Pero bueno Ando como una loca Sin casi maquillaje Pero bueno Bueno Así voy Decidí hacer el arbolito Con rojo Dorado Y plateado Entonces Aquí En TG Max Se consiguen Estas bolas Que son así como Escarchadas Ay Esto está como dañadita Se dio un trancazo La bola Pero bueno Quiero como que Resalte full El rojo Pero miren Estas bolas Doradas Por Dios O sea la escarcha Es fuerte ¿Saben? Doradas Agarré estas Que son como Más comunes Estas Sí Y Agarré Unas cositas Aquí abajo Miren esta billetera Que encontré Aquí en TG Max De la marca Fossil Me encanta porque Estas son súper duraderas Y ven unas cositas Que después les muestro Pero así vamos Así vamos Así vamos Acabamos de llegar Y mi baby Está súper sentido No sé Estoy sentido Claro que está sentido Porque yo grabé una historia Yo grabé esta historia Se las voy a poner A mi baby No sé si a alguna de ustedes Les pasa O a todas Pero de repente Están en la calle Comprando cositas Llegan súper tarde Están estacionando Y reciben un mensaje De su madre O de su esposo O de quien sea Compra leche No me lo puedo decir antes Ok Mi esposo me acaba de escuchar Lo que yo dije Y está súper sentido Porque ahora ustedes van No, no, no Sentido no Tú contaste mi historia Día a día O sea Tú me dices Yo estoy en la calle Todos los días Y me dices Compra leche Quita eso Está molesto Porque le puse pestañas postiza Eran mis pestañas Y se las pase Quita eso chica Pues Cuando él Entra Se monta en la camioneta Y ve Escucha lo que yo dije En esa historia No, ella está subiendo una historia Y dice No, que cuando yo llego A ustedes me ha pasado Que cuando llegan Cansadas De la calle Después que llegan Cansadas Le dicen Hay que comprar leche Lo llama tu esposo Mi mamá Mi su negra Tu esposo O sea Como que yo soy El amo de casa Que se La nena Y que papá Para decirte que hay leche Y ella tuvo que mirar Ajá Pero qué Pero cuál es el problema Esa es Mi historia Eso es lo que le pasa a mí Día a día O sea Él dice Que todos los días Entonces ella lo pintó Como Ay Es verdad O sea Él dice Que todos los días Cuando él llega Cansado del trabajo Cuando ya está estacionando No Me pasa peor Ella me dice Compra leche Yo llegando aquí Voy Compro leche Cuando estoy llegando Recibo Y cereal Pero nunca te regresas Sí Si no hay No regresas Claro Claro No creo Esa es su día a día Y ella le pasó hoy Y nada Pero es que es bueno Que haya pasado Porque yo sentí En carne propia Lo que se siente Da como Un poco de coraje ¿Por qué no le avisaron A uno antes Cuando estaba al lado Del supermercado? Yo no le digo nada Yo solamente le pongo Una carita Tacho Y esa carita ¿Verdad? Eso lo vas a vivir Cuando tengas tu esposa Cuando tú tengas tu esposa Y lo vas a vivir Con tu mamá también Y con tu abuela Bueno Bueno Faltan algunas cositas Para decorar el árbol O sea Compré las bolas Y todo eso Entonces mi baby Ahorita va a salir A comprar lo que falta Que por ejemplo El lazo que va en la punta Eso no lo compré Porque se me olvidó Gracias Y aparte Que ahí donde estaba No había lazos lindos Y faltan Las cositas Que van metidas Así como que Ya sabes Como que en el intermedio Pero tengo hambre Demasiado Voy a comer algo Bueno A mi baby Esto es lo que voy a comer Una sopita de brócoli Que yo hago Que al bebé le encantan De hecho Esa es la pastica del bebé Pero me la voy a comer yo Y le coloqué Queso parmesano Y aguacate Rico, rico, rico Tiene coquilla ahí Ay Dios mío Estoy Estoy Indecisa En si montamos El arbolito Ahorita O lo montamos Mañana No sé No sé qué sea Ya les voy a hacer Como un mini Haul Para que vean Las cositas Que top Perén Y bueno Miren Compré estas bolas Así Para el arbolito Son demasiado Demasiadas Bellas Que mi amor Que bebé Ay Ay Se cae Bueno Compré Estas son iguales Ah no, no Estas son diferentes Son así O sea Estas son como Más Escarchadas O sea Los dos Son escarchas Pero son diferentes Escarchas ¿Qué pasó? Sí Compré esta Vela Díganme si no está Espectacular Bueno Compré dos Una para acá Para el apartamento Y otra Porque es un regalito A mi amiga Lili Díganme Si esta no es Un precio De hecho Compré dos Está demasiado 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 Ah Pero este Es diferente Espérate Ya va No No Ya va Ya va Ya va Ok Aquí está Son diferentes Y pensé que los había comprado Igual Pero No O sea Son iguales En el diseño Pero no dicen lo mismo Bueno Compré más de estos Díganme si esto Esto Esta casa No está Demasiado Demasiado bella Tiene a Marcos 9.23 Miren Este versículo Me encanta Aquí Tengo Otra Y esta otra vez Mi casa Y yo Serviremos A Jehová A Dios Está súper lindo Tengo Más 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 Bolas Para el árbol Y estas son como Ajá Como las rojas que la escarcha es como que más gruesa Compré estas agendas Para el año que viene Y bueno Una también se la voy a regalar a Lili Y esta es el Salmo 46.10 Y esta trae Hay el mismo Salmo 46.10 Entonces Entonces, está súper linda, mira, ahí te lo muestro más, más de ceriquita, y esta. Ah, para me darles algo que está. Pero bueno, esto ha sido todo, ¿todo que no es esto? No. Ah, y esto. Díganme, 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 por Dios, esto no está demasiado bello. Y está súper abrigadito, o sea, la tela es súper gruesa, esto me ha costado $15, estaba en oferta, costaba $22, y es de la marca Disney Baby. Pero mira esto, mami, mira esto. Mira, bebé. Qué lindo. No, te amo, lindo. Mira suegra. Bello, bello. Y, ay, faltaba una bolsa. Con sus pelis brazos. Ajá, me compré, me compré este paquete de pestañas, que me encantaba, miren el diseño. Bellas, 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 bellas. Y me compré el monedero que les mostré, de la marca Pottin. Está súper, 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 súper lindo. Me gusta porque es como que compactica y como que entra en todos lados, ¿sabes? Así que está súper bien. Y me compré este blush, así. Y es súper, súper bonito. El color es de la marca, no sé cómo se pronuncia, Butter Minerals. No sé cómo se pronuncia. Pero bueno, es súper bonito. De hecho, hay un blush de MAC que se parece mucho. No recuerdo ahorita el nombre, pero miren, es así. Me gusta porque con un poquito que te pongas, ya, olvídate. Ya, ya, ya eres Heidi. Así que bueno, sí. Estas fueron mis compritas del día de hoy. Mis compritas del día de hoy. Ah, bueno, y compré papel para armarle el regalo a mi amiguita. Así que eso. ¡Para las momentos! ¡Vamos a armar el arbolito! ¡Ayúdame, papi! ¿Vas a tristar eso, papi? Sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Mira con los pies! Pesa tanto que explotan los bichos. ¡Ay, Dios mío! ¡Guau! ¡Guau! ¡Para las veces! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es lo que tú haces? Yo monté el arbolito completo y él fue poniendo en el cuarto y le digo, o sea, vamos a poner el arbolito en familia. ¡Mirá en la cara! Y sale y me dice, ¿y qué? Yo soy el que pongo una estrella. ¿Usted cree que es esa? A mí el matrimonio no es fácil. Yo pongo la de la cola y yo pongo la estrella. ¡Ay, qué comito! Hay que tener montaje. ¡Ay, miren cómo va quedando ese arbolito! ¿Qué? Escoge un buen álbolito. ¡No! ¿Y que lo escogió? ¡Sí! ¡Miren! Tiene brillo. ¿Por qué tiene brillo? ¿Tú deseaste brillo? No. 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 ¿Recorda? ¿Son hay brillo por todo el agua? Eso no se va a acabar nunca. ¡Claro! 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 La cara de Ale está toda llena de escarcha. Así va a estar... Así va a estar siempre. ¡Toda la llena de escarcha! ¡Bendito bebé! Y va a ir una bola que no se soporta. ¡Aaah! 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 ¿Dónde está el paquete de bolas? ¡Ah! ¿Tú quieres que él te pegue el padre? Y después ya compro bolas con brillo. Déjame seguir una bola que... ¡Aaah! ¿Con qué pegue el muerto? Mi mamá tiene un ataque de risa, ¿no entiendes? ¿Qué? ¿Y cómo que se puede pegarle con la brilla? La bola se va a encargarla. ¡Ah! ¿Me de ustedes creen que esta familia es normal? ¡No es normal! ¿Están bolas, son de cristal? ¡No son! ¿Están bolas de cristal, mira? ¡Aaah! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Está en hueľa bolas! ¡Cual es como se te dio a ver! ¡Es que las manos se mal. ¡Mamí sí! ¿Pero vamos a dar una platea de esa? No. ¿Dónde quita o no? No, pero si eso se lo tira para el piso, se va a romper, se trabaja. No, mamá. No, mamá. Tienes que haberle trato de goma, parecida. Es como enseñarle una paleta. Mami, puedes hacer movimientos, no tienes que estar estática. No, es que... Es que... Yo espero que este video no salga temblando porque yo tengo un ataque de risa. Toma. Ya, mi. No imaginas que tenía que ver. Que te dije, no. Estás a ti pegando. Me da, me da, me da, me da la bola y me dice, le pegué pegando a la hoja. No, yo lo pegué, tú con la mitad, que es mentiroso. ¿Dónde? ¿En qué casa yo vivo? Mira, ayúdame aquí, please. Mira. ¿Es en serio? ¿Que tú quieres que yo quede el... Con el que yo con la mano ocupada? Mira, con ella. Mami, este, este vlog no lo dite. Yo también. Madre. Déjalo tal cual. Oíste. Mi suelita me lo pegó, la bola. ¿No te la pegó nada? Ah, pero tiene escarcha, ¿no? ¡Cállala suave! ¡Cállala suave! Dios mío. Dios mío. Pero ahí hay unas bolas que no tienen escarcha, está plateada. ¿Le vamos a dar algo? No, no le vas a dar esta bola. Esto se parte. Pero no tiene brillo. No, es que no le puedes dar esta bola, mi amor. Es en serio. Eso es de plástico, ¿no? Ya, sí. Esto no es plástico. Esto es como metalcito. Es groso para él. No le puedes dar esto. No, no le puedes dar esto. Pero está feliz de ver que es su bola. Pero agarra a la vez. Si se caen, se rompen. ¡Ay, Dios mío! ¡Cállala su bola! No, pero ya se caen y no se rompen así, mami. Sí, sí. A menos que las tumbas les deje así duros. No le voy a dar una sola bola. ¿Por qué? Es peligroso, mi amor. Mami, deja de grabar. Si hubiera comprado una bolita de plástico, ¿qué se dio? No le voy a dar una sola bola. Bendito, ¿quiere su bolita? Sí. Sí. No, Dios. ¿Quiere su bolita? Danos una bolita. Mira, si él puede, vuelvo de ahí y lo vamos a romper ahí. ¡Ay, Dios mío! Es que ya dice, es mentiroso. Mira, de verdad que la bolita está a lo que tú sabes. Está más lindo. Está más lindo que el que daba vuelta. Bellísima está. Ah, mírate, está bello, ¿verdad, bebé? Está bello, bebé. Tiene todo el segundo. ¿Te gusta la bolita? Pero no me lo ponga cerca del corral. El corral es bien lejos. Eso es de plástico. Toma, bebecito. El plástico también. El plástico dice. Yo quiero saber que le llegue a pasar algo. Mira, sí, mami, mira. Mira, mira. Pero dale duro. Como él lo tira. No, no, es que no se revienta. Toma. ¿Sí? Eso quedará en tu conciencia si le llegue a pasar algo. Vamos a ver. Bueno, por lo menos la tiene en la mano. Claro. Si la ve a caer, uno recoge. Una bolita para el arbolito, bebé. Esto es lo que tiene que diga. Ponla, pon en el arbolito, papi. Ponla. Pon la bolita. Ando, ponle. Ahí. Creo que voy a poner la bolita. Tráigalo, señorita, para que ponga la bolita. Póngala ahí, mi alma. Bueno, lo que puede hacer es con el otro. Ponla aquí, bebé. Ya, abuelito. Ya, alíjate de la bolita. Ay, Dios, cara. ¿Qué haces? ¿Qué haces? De verdad, sí. Y nosotros pensamos que no iba a hablar el abuelito porque... Porque a él de abajo, él le tenía miedo. No se quería hacer caja. ¿Qué está hecho con esa abuelita? Acá está. ¿Qué haces? ¡Eso, qué cañón! Hola. ¿Ya? ¿Todo? Ya, no puedo. ¿Todo? Mira, está ahí. Se lo se la deja a ella. Se la deja. Ay, Dios. No le vuelan, no le vuelan el cucurio. Creo que ya se muerde. ¿Huelan el qué? Toma. Toma. Toma, ¿lo haría a...? Toma, ¿lo bobo? ¿Se hizo? Como que estaba viendo raro, pero... Se huró un bien pico o algo. Mami, coma santa. apago con eso a mí a e un alborito e me di ahora en la mancha y todavía te faltan Gracias. ¿Y esta? ¿Con esta? ¿Aquí? Sí. ¿Ni lo viste? ¿Aquí? ¿Ni lo viste? ¿Aquí? Sí. Yo no sé cómo va a hacer con ese brillo. ¿Eso es pez? Sí, se llama por lo que yo me mostré así. ¿Quién te va a hacer con el brillo? Sí, pero vamos a comer brillo. Sí, pero vamos a comer brillo. ¿No te gusta el lim-lim? ¿Y iremos por el camino? ¿Por qué le abre la boca y mi mamá tiene un ataque de risa? No entiendo. ¿Explicame, Suela? ¿Explicame? ¿Y iremos por qué esta noche ha nacido al niño rey? ¿Está bien llena, bonito? Fíjate, te gusta más que todo lo que has puesto en todos los años. ¿De verdad es así? Sí. Como que te ves más parco, como más recogido, pero a la vez más bonito. Es más, te parece al grande de abajo, pero no es miniatura. ¿Oíste? ¿Ah? ¿Tú sabes que está abajo? Se parece. Sí. 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 Yo siento que tengo escarcha dentro de los ojos. Mira, estoy jugando con Baby y lo estoy grabando. OK. ¿Estás abajo? Pues este se va limpia. Y lo es el amor. Bueno Amí, sí quedó nuestro arbolito. quedó súper linda me encantó y les gusta coméntenme allá abajo falta no sé un lazo o algo allá arriba y bueno las cajitas de regalos que ya después uno les empieza a poner ahí y ahí puse esta mantita así es verde por debajo y de ese color nerviosa lo puedes estar como que variando y aquí puse esta vela que huele riquísimo con este candelabro con una velita también así que bueno así quedó esta partecita del apartamento a mi bella cosita hermosa pues nada ya me bañé todavía me queda escarcha en el cuerpo y me estrellé y me re que te estrellé y todavía no sabes cuando me estaba acercando allí quedó esa escarcha no entendí pero bueno en la cara todavía tengo porque no me he desmaquillado ahorita me voy a echar mis cremitas y mis cositas en la cara porque eso es aparte yo no me lavo digamos la cara en el baño con jabón normal sino que es un jabón particular y cositas particulares para el rostro entonces bueno ahorita voy a hacer eso y voy a despedir el bloque aquí con mi arbolito de fondo porque está demasiado bello hay que sacarle el jugo porque navidad es una vez al año ah por cierto varias amigos que saben bueno que nosotros somos cristianos me preguntan como que ay pero ustedes celebran la navidad y así porque ellas como que han escuchado que o sea que los cristianos no celebramos la navidad para nosotros o sea y mi casa en particular nosotros celebramos la navidad aunque no existe una fecha en específico en la biblia del nacimiento de jesús digamos que esta fecha fue escogida para celebrar su nacimiento porque bueno porque realmente no 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 se sabe cuál fue el día exacto el mes exacto en el que jesús nació pero pues digamos que se agarró de tradición celebrar el nacimiento de jesús de nuestro salvador en diciembre entonces nosotros básicamente lo que celebramos es el nacimiento de nuestro salvador no importa la fecha pudo haber sido enero febrero marzo abril pero pues se eligió diciembre para celebrar pues la llegada no de la luz del mundo porque para él para nosotros eso es dios jesús la luz del mundo y por lo cual ponemos tantas luces es por eso porque la luz él representa la luz la luz en el mundo entonces por eso digamos bueno muchas luces citas y adornamos y no sé qué y el arbolito el arbolito es porque bueno porque es bonito y uno lo adorna y es como una tradición familiar pero espero haberles respondido esa duda porque muchos me habían escrito hoy acerca de eso pero sí les mando muchos besos las quiero un montón gracias por haber estado conmigo y con mi familia en un día más estoy pensando hacer los blogs max porque me los han pedido muchísimo 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 así que estoy ahí pensando porque es una responsabilidad demasiado grande o sea son blogs literalmente diarios y ustedes saben pues yo tengo un bebé y el bebé la verdad es que absorbe muchísimo de mi tiempo pero voy a tratar voy a tratar voy a tratar voy a tratar lo prometo les quiero un montón si estás llegando nueva o nuevo a este canal suscríbete completamente gratis y bueno te vas a divertir muchísimo les quiero mucho en serio mucho mucho estoy demasiado agradecida con esta comunidad que cada vez crece y crecen más y son demasiado fieles y eso y eso me aboma el corazón te quiero bye chao